bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado sabes si para montar un actuador de turbo es necesario ponerlo en banco para calibrarlo o poniendo el nuevo a la misma medida del viejo valdría vamos a ver os dejaré un enlace de un vídeo que hice sobre un cambio de actuador del turbo vale os pondré el enlace de ese vídeo bien respondiendo a la pregunta no hace falta meterlo en ningún banco vale es algo que se hace no es algo que hagas todos los días pero es algo que se hace habitualmente igual una vez al mes a veces una vez cada dos meses se cambian actuadores del turbo vale entonces lo que hay que hacer es ponerlo a la misma medida y es fundamental que el actuador del turbo funcione a la misma presión el nuevo que el que vais a reemplazar vale que funcionen eso es importantísimo vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal